Me voy al baño. Tengo 26 y la carrera universitaria que escogí para mí fue la paternidad. Compartida a medio tiempo y sin ejemplo con la misma mujer con la que un día perdí la virginidad. Y de verdad he llegado a amarla. A veces también quisiera matarla. Sé que soy la peor pareja por nunca llamarla. Pero así siento que la extraño más y me falta besarla. Tengo a mi madre con una lista de errores interminables que no quiero reprocharle más. Se me puso vieja haciendo diligencia por un montón de gente que no conozco. La dejo en paz. Una suegra más buena que el pan. La soledad peregne de ser el muchacho incomprendido que nadie comprende. Que aguantó 12 años de gran discriminación en la carrera 25 de aquella urbanización. El loco rancés jamás dejo de soñar. Mira dónde está. Ya tus palabras no me hieren. Porque por cada acción que pudo causarme daño. Ahora hay gente por el mundo que respeta y que me quiere. Reconozco que el rencor eclipsa mi pensamiento. Y hoy entiendo que no hay nada que no borre en los días. Que la cura más grande que puedo darle a mi alma es poder ver diariamente la sonrisa. Yo tengo 29 y toda una vida por delante. Fui estudiante, vivo y pelotero pero me hice cantante. Como todo en la vida he tenido pérdidas y ganancias. Gracias a mis padres tuve una humilde y bonita infancia. Paciencia y constancia y otras cosas que hay que tener. Para vencer las pruebas que en el camino se han de poner. No me puedo quejar. Tengo dos hijos, una linda mujer, un buen trabajo y un hogar al cual debo mantener. Familiares lejanos, cercanos y amigos sanos. Que más que amigos son hermanos que me han echado una mano. Salgo poco, leo mucho, escribo y practico bastante. Medito en mis tiempos libres y aprovecho cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora. ¿Qué pasa cuando alguien me abraza o cuando soy bien recibido en casa? Porque en eso se basa en vivir con calma y sin enojo. Recordando que somos un abrir y cerrar de ojos. Como ese polvo de estrellas que cuando pasa como una centella deja huella de una luz radiante y bella. Una anécdota cualquiera es tocar madera, vivir a plenitud en todas sus formas y maneras. Porque somos partículas que el viento sopló y transformó en materia hasta que un día evolucionó. Soy un despojo de todas las cosas que ahora valoro. Lo más grande de mi vida, mi invaluable tesoro. Somos el polvo de estrella, un abrir y cerrar de ojos. Una anécdota cualquiera, un despojo y un beso. Somos el polvo de estrella, un abrir y cerrar de ojos. Una anécdota cualquiera, un despojo y un beso. Algunos problemas que no se resuelven, que dicen que todo problema tiene solución. Mañana es pasado, el ayer no vuelve. Que hoy es el presente y la vida es una canción. Emociones fuertes las que hacen que tiemble. Que llores, que te arrepientas y hasta pidas perdón. Porque el olvido es peor que la muerte. Si olvidas allá tú, esa será tu decisión. En la guitarra el pan Arturo Soto. En el bajo el señor Enrique Pérez. Recuerda que esto es dedicado especialmente a toda esa gente que nos sigue, que nos ama y que nos quiere. En la percusión el pan a Rafa el Pino. En la trompeta el señor Joel Martínez. Cierra los capítulos que abras en la vida, que la vida real no es como película de cine. Somos el polvo de estrellas, un abrir y cerrar de ojos, una anécdota cualquiera, un despojo y un tesoro. Somos el polvo de estrellas, un despojo y un despojo y un despojo. Somos el polvo de estrellas, un despojo y un despojo. Somos el polvo de estrellas, un despojo y un despojo. Gracias por ver el video